Por dentro estoy batido aquí ni gravedad No pueden, no pueden, no jueguen conmigo Me corto las alas, me ruega piedad Demasiadas balas, culpo a la ansiedad Ya perdí mi tiempo, no quiero llorar Si digo que lo siento no es verdad Estamos en la cápsula, me levita Solo hay estrella y oscuridad Aquí no pasa el tiempo, soy inmortal Cayendo el picado sin sentir nada Me serví mi corazón en vaso Para ese actor no hace falta hielo Que le folle en la rara, mi tiempo es escaso Meterse en mi mente nada bueno Le dije a Eva que mordiera Que dejara los tres de un parguela Si piso la tierra, nueva suela Mira el queso como vuela Mátame si quieres, estoy despierto Juega bien tus cartas, estoy vendiendo Un poquito de hielo para el cuello Un poquito de oro pa' mi sello Mátame si quieres, estoy despierto Juega bien tus cartas, estoy vendiendo Un poquito de hielo para el cuello No pueden, no pueden, no jueguen conmigo Capsule, cápsule, 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 cort Subo comisores, niggas, me ha roto el motor Playing on space, boys, niggas want some more Sueño con volar, nada que pensar Ready con el chi, siempre pa' contar Nuevos en el blog, pa' coleccionar Movimientos grandes en el radar TikTok, TikTok, se acaba tu tiempo Ahora soy el malo, nena, ya no soy el bueno Meide, meide, te perdí en la altura La nave lo ha cambiado, nena, en la caída dura Mic on the beat, no it's standing for me Mo' money, ho' money, mo' for my team Frips on the night, they saying goodbye Ahora no me ven, mami, todo Hawaii Nunca estoy durmiendo, pensando en ti Estoy brillando zorra, tengo rubi Y pego con mi negro, lo pego venir Collar de diamantes encima de mí Solo pago en alto, puesto en modo diabla Están volando cerca, ya no sé qué habla Mírame y mátame, estoy soltando magia Estoy sangrando por los ojos la borracha Amorate un Nike, sí que no lo entiendo He montado mis piezas, ya subí al cielo Ya hablaba la luna, ya no quiere verlo He muerto las dunas, solo y sin dinero Talking like I'm crazy, Johnny with a baby See me, you see baby, mis niños son spiky Mordiendo como Tyson, we're robin' with no reason Mi nombre está en el cielo, la V como vino Están todos de rosa, yo me entero por mi cuarzo Estoy dándole vueltas de 6-5 todo el año Me roto en pedazos, ahora es complicado They don't like a movie, always fuckin' suelo Always fuckin' suelo Yeah, yeah, always fuckin' suelo Cápsule, 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 cort Cápsule, 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 cort Fugo comisores, niggas, me ha roto el motor Playing on the space, boys, niggas want some more